La destrucción de la vida silvestre y los recursos naturales es la destrucción del género humano. Por eso Diners, de la misma manera que plantó en nombre de sus socios más de dos millones de árboles, ahora aporta a la Fundación Vida Silvestre Argentina el equivalente a un metro cuadrado de tierra por cada compra que efectúen sus socios, independientemente de su valor. Así, metro a metro, nuestro país tendrá en poco tiempo nuevas reservas de vida animal y vegetal controladas por los investigadores de la Fundación Vida Silvestre Argentina. Haga una reserva de vida con su tarjeta Diners, por toda la vida. Una compra, un metro cuadrado, por toda la vida.